que los que caminan en Dios están bajo una especial protección con Dios. Amado, estoy disfrutando mucho esta serie del Salmo 91 porque cada promesa que activamos se vuelve un arma poderosa a tu favor, una protección del cielo. Y cuando Dios habla de los que habitan al abrigo del Altísimo, de los que viven con ese amor a Dios, buscando a Dios, tienen tiempos verdaderos de oración, tienen un amor verdadero de oración por Dios, un amor verdadero por Él, esas personas reciben y activan estas promesas y yo quiero activar otra nueva promesa de ese mismo Salmo. Quiero avisarles que los que habitan en la presencia de Dios, o sea cristianos comprometidos, tienen un regalo del cielo que es vivir libres de temor. El mundo está bajo ataques de pánico, está bajo terror nocturno, esas personas que viven atemorizadas con temor a la muerte, demasiada gente con temor. Me decía una farmacéutica de la iglesia que en su negocio una de las cosas que más venden, que nunca para de venderse, son los ansiolíticos y esas pastillas tranquilizantes, porque hay demasiada angustia y hay demasiado temor dando vueltas. Y la Biblia dice, para los que habitan en Dios, como usted habita en Dios, como vos habitas en Dios, dice, no te atemorizará el peligro de la noche, lo dice Dios, no vas a tener miedo a los peligros de la noche, ni le vas a tener miedo a las flechas que se lanzan de día, tampoco le vas a tener miedo a las plagas que anden en oscuridad. Dejame que te desmenuce cortito esto. Dice que no te atemorizará el peligro de la noche, la oscuridad genera temores, pero aparte a la noche es donde las calles se vuelven más inseguras, los robos, la mayoría de los robos se cometen en esos horarios. Entonces, Dios dice que no vas a tener miedo, pero no porque te volvés un inconsciente, sino porque sabes que Dios te está cuidando y nadie te va a tocar. Dice que tampoco le vas a tener miedo a las agresiones, que vengan en un tiempo de inseguridad, en ciudades donde hay tanta inseguridad, no te va a tocar, porque dice, ni las flechas que se lanzan en el día. Cuando el Rey David escribió esto, el salmista, escribió esto, no había armas de fuego, en ese momento las agresiones eran con flechas. Pero acá está diciendo, nadie armado te va a hacer tener temor, porque Dios te va a proteger. No vas a tener miedo ni al peligro de la noche, ni a las agresiones que están durante el día. Y dice, atento, esto es muy fuerte, tampoco vas a tenerle temor a la plaga que anda en la oscuridad, ni al destructor que llega a plena luz del día. Eso se está refiriendo específicamente o especialmente a las acechanzas espirituales. Porque dice, las plagas que andan en la oscuridad, no habla de la noche, la oscuridad es la oscuridad espiritual, la oscuridad de la maldad. Y hay plagas que operan en esas plagas, operan generando daño. Entonces dice, no le vas a tener miedo que te estén haciendo un trabajo de brujería o que un demonio quiera merodear tu casa. No te van a tocar y no le vas a tener miedo. Hay gente que se espanta cuando descubre que le hicieron un trabajo de brujería y le colocaron un papel con pelo y con tierra del cementerio y con no sé qué y una foto de él. Se asusta, se espanta. Le tiran un sapo que le ataron y le pusieron no sé qué. Se asusta. Pero dice que los que están viviendo en relación con Dios, habitando en la presencia del Altísimo, no le van a tener temor a las plagas que andan en la oscuridad porque el maligno no los toca. Y dice, ni al destructor que llega en plena luz del día. Esos son los que te están esperando con accidentes, con roturas de tu vehículo, que quieren destruirte con una tormenta al techo de tu casa. No le vas a tener miedo porque los que caminan en Dios están bajo una especial protección con Dios. Y cierra con una frase imponente que te la dejo de regalo. Dice, pueden caer mil muertos a tu izquierda y diez mil a tu derecha, pero a vos no te va a tocar. Eso no es suerte. Eso es protección de Dios. Esa gente que ora y que se acerca a Dios no es porque es un fanático, es porque sabe que caminar con Dios es lo mejor que te puede pasar. Que Dios te bendiga.